Toda la ilusión, tu mente solo sabe de traición Eres la serpiente que me envenenó Venga con dulces palabras de amor Decimos que usaste en aquella actuación Es un hombre amoroso, calante y honesto Que solo en tu mente tu sida existió Oye, ¿en qué? ¿Se le han dado que llevar a sanar un toquillo de reggaetón a su velocidad? ¿Jalan o qué? Ya está, ¿crees que nosotras vamos a ir a meternos a una fiesta de esas? Obvio no Qué asco, seguro está lleno de acurronar A ver, sí, no empiezas a meter, rey Seguro que en ese lugar ponen el mejor reggaetón de la ciudad Ella sí sabe, ¿ves? Hazle caso a esta belleza No, o sea, dos minutos y ya ustedes son íntimos, tal para cual Sí, mana, por favor, ya no desesperas a cualquiera Bueno, a ver, te propongo el siguiente ¿Qué? Vamos un rato, nos divertimos, nos trabajamos, bailamos Y yo Vamos a ver una de estas ¿Y qué es eso? ¿Ruco consigue las mejores pastillas para adelgazar? Por decir adelgazar, ¿verdad? Pero te dan un subido tremendo ¿Entonces qué? ¿Hala? Sí Vamos a ver Pues esa es la actitud que la vida te da ¿Qué bueno que viniste? Y me pasó de todo Pero no vengo a hablar de eso Vengo a que me tomes las texturas Ya está todo listo Mira, quiero que siempre estés sonriendo Que disfrutemos este momento Porque es tu momento Bueno, pues espero que puedas ver el talento Exactamente, eso quiero Ver tu talento Empezamos ¿Cómo es? Ya nada Venga, sonriendo Venga, venga Venga, venga Sigue con lo mismo que tú Venga Sol Venga Sonriendo ¿Ustedes sonriendo? ¿Qué tienes? ¡Adiós! ¡Gracias!